Samir Hamidi, de 28 años, fue liberado hace dos años después de pasar tres años y medio en una cárcel de la ocupación israelí. No disfrutó de la reunión con su familia, ya que los invasores israelíes lo estaban esperando. Samir Hamidi fue asesinado anoche por francoteradores israelíes en un puesto de control de muerte en la ciudad de Tulcarem, en la Cisjordania ocupada. Como otras víctimas palestinas más, Samir Hamidi se enteró en la cárcel antes de su martirio que la ocupación significa que no se puede confiar en el cielo abierto o en cualquier calle abierta cerca de los puestos de control. Significa que no puedes confiar en el futuro o tener fe en que el pasado siempre estaría allí. La ocupación significa que vives tu vida bajo un gobierno militar y la constante amenaza de muerte. Una muerte rápida por la bala de un francotirador. Una muerte aplastante. Una muerte lenta y sangrante en un puesto de control. Una muerte oscura en una mesa de tortura en una prisión israelí. Solo una muerte al azar. Una muerte fría calculada de una enfermedad curable. La ocupación también significa que todos los días podrías morir y el mundo solo te observará en silencio. Como si tu muerte no fuera nada. Como si fueras una piedra cayendo en la tierra. Y si te enfrentas a todas estas amenazas de muerte y indiferencias y mantienes tu humanidad, tu amor, tu dignidad y tú te niegas a rendirte ante de su terror, entonces sabes algo de la resistencia del pueblo palestino.